Se fue 6, se fue 6, tocado 6, 6 A la izquierda 1 Disparad en la brecha DEPA, DEPA 1 Mátate los dos DEPA, dale Hay uno a la izquierda, hay uno a la izquierda Disparad en la brecha Te subí hermano Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Estoy seguro que hay una ahí weón Cuidado gato Buenas Buenas Buenísimo Buenas 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 Buenas